Soy Oscar de la Borbolla y quisiera invitarlos a la fil del Zócalo, esta feria importantísima que todos los años se realiza más o menos en estas épocas, la había estado esperando con gran deseo, creyendo que ya para estos días tendríamos la posibilidad de reunirnos de manera presencial. Sin embargo, pues sigue un poco el problema o mucho el problema de la pandemia y va a hacer una feria virtual. Esto espero que no le reste la asistencia. Yo he asistido muchas veces a presentar mis libros o a dar pláticas a la plancha del Zócalo y en esta ocasión voy a presentar dos novelas que me acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Nada es para tanto y todo está permitido. Son las novelas cómico-eróticas, muy divertidas y ojalá me puedan acompañar. Este próximo sábado 17 de octubre a las 5.30 de la tarde tenemos una cita en la Feria del Libro del Zócalo y ahora nos juntaremos pues en este medio virtual. Así es que ojalá que me acompañe.